Tiempo de coronavirus. Es importante que actualicemos las cifras de la pandemia, amigo televidente. La situación continúa siendo complicada. Recordemos que esta emergencia sanitaria continúa vigente a nivel mundial y por supuesto en nuestro país no es la excepción. Vamos a revisar esta última actualización compartida por las autoridades de salud. Vea usted estos datos y cómo también ha ido incrementando en las últimas horas, sobre todo si tomamos en cuenta la actualización que revisábamos ayer, precisamente hace 24 horas cuando hablábamos que ese domingo pocas personas se habían acercado a realizar el hisopado. Esta situación comienza a cambiar. Vea usted ayer lunes 18 de abril del 2022 se realizaron un total de 13.492 hisopados. La segunda casilla nos muestra la cantidad de nuevos casos. Ojo porque hablamos casi ya de mil nuevos casos en apenas 24 horas porque el número es alto. 910 casos en apenas 24 horas y recuerde que son 910 nuevos casos que se registran. Además, esta tercera casilla que realmente preocupa es alarmante y lamentable porque hablamos de más víctimas mortales, más personas que continúan perdiendo la batalla a causa del COVID-19. Según esta actualización, 11 personas más fallecieron en fechas anteriores derivado al COVID-19 y a las secuelas que deja este virus. Es lamentable y alarmante. 11 personas más que han perdido la vida a causa del nuevo coronavirus. El cero hasta abajo de la pantalla muestra que afortunadamente ninguna persona falleció en las últimas 24 horas. Amigo televidente, aunque sin lugar a dudas hay que recordar que se maneja cierto atraso en cuanto a las cifras. Así que más adelante en la semana, en las próximas horas, podríamos enterarnos de las personas que han fallecido en las últimas 24 horas. Vamos a presentarle ahora el panorama completo. Tiene usted ya en pantalla la situación general del COVID-19 en nuestro país. La cantidad de casos que se han registrado poco más de dos años desde que se registrará el primer caso. En suelo guatemalteco hablamos ya de 838,518 casos en nuestro país. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social han indicado que en Guatemala se han recuperado 818,376 personas. Recordemos que en la mayoría, si no es que en todos los casos, quedan secuelas. Amigo televidente, por eso es muy importante tener, contar ya con ese esquema completo de vacunación. Igual de importante, seguir respetando las medidas de higiene, las medidas de bioseguridad, la cantidad de víctimas mortales. Vea usted esa casilla que es la que más preocupa, por supuesto, a las autoridades y a la población en general. 17,445 víctimas mortales. Es lo que ha dejado la pandemia en nuestro país, al menos hasta ayer. 17,445 personas que han perdido la batalla en contra del virus. Y además continúan siendo portadores del virus 2,697 personas. Recuerde entonces, cada noche insistimos en que usted no baje la guardia, que siga utilizando su mascarilla, que siga también utilizando el gel a base de alcohol, lavarse las manos constantemente. Es muy importante también el distanciamiento físico del que tanto hemos hablado. Vamos a seguir con el...